Regresa a mí, no me dejes tan solo, no me vuelvas la cara después de que todo te di. Regresa a mí, oh londrina viajera, nunca más hallarás el calor que tú encuentras aquí. Y mañana, cuando esté ya cansada, de tanto por el mundo correr. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos.